La alemana Ursula von der Leyen fue designada el martes como próxima presidenta de la Comisión Europea, al término de una intensa cumbre de tres días. La conservadora ministra alemana de Defensa, que pertenece al Partido Popular Europeo, tomará el lugar de Jean-Claude Juncker, también integrante de esa formación. Conozco a la señora von der Leyen desde hace mucho tiempo. Ella conoce muy bien a Europa. También fue ministra de Asuntos Sociales y Familia. Estamos en buenas manos. Los mandatarios nombraron además al liberal Charles Michel, primer ministro de Bélgica, como próximo presidente del Consejo Europeo, en reemplazo del polaco Donald Tusk. Los próximos cinco años serán muy importantes para el futuro del proyecto europeo. Estoy convencido de que será muy importante proteger y promover nuestra unidad, nuestra diversidad y especialmente también la solidaridad. El socialdemócrata español Joseph Borrell sustituirá a Federica Mogherini como jefe de la diplomacia europea. Y la francesa Christine Lagarde, actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, estará al frente del Banco Central Europeo.